Hola, me llamo Catalina, voy en el colegio de Berger, soy de cuarto B. Yo cuido el medio ambiente, por ejemplo, reutilizando. También hay compañeras que también podemos hacer en arte, también jugamos con los materiales, hacemos como también maceteros, y los pintamos con varias cosas. Y siempre, nosotros siempre estamos, si encontramos basura tirada, tiramos al basurero, cualquier cosa así. Chao.